Somos lo que queremos, suelta el corazón Gloria a cada día, voy por ti por la flor Ay, mira mis pulseras Ay, espérate, qué bonitos están Sí, venganme, vengan Gané, gané Gané, gané ¿Cómo ganaste tan rápido? ¿Hiciste trampa? Sí, no puede ser que has ganado tan rápido No juego más contigo, ya no quiero ser más tu amigo No, no, no Espérense Sí, sí, hice trampa, disculpenme Está bien, no lo volveré a hacer No vale la pena ser trampa Ser honrado te ayudará a conservar a tus amigos Porque nada cambia si tú no cambias Demonstra que los que nos han dado Somos lo que queremos